Buenas tardes. 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 Edu. ¡Uno más! Dale, dale. Corrigimos los segundos sin cuenta. ¡Vamos San Juan! 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 ¡Vamos Verde! ¡Vamos San Juan! 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 ¡Vamos, Verde! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Está bueno, está bueno! Entendemos, eh. ¡Bola, bola! ¡Seguro, seguro, Tatro! ¡Seguro, Tatro! Dale, seguimos en la torre. Aquí se está, nada más. ¡8-5, 8-5! ¡8-5, 4 gol! Escuchame, Hugo. Escuchame. 4-5-4, por favor. Vení. ¡Cabarní! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Bien, b-b-b-b-a! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tome la torre! ¡Tome la torre! ¡Tome la torre! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos, señor? ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Gracias! ¡Axudians! ¡Vamosysłaine! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Dale! ¡Ale, Trabajo! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Seguro! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vamos, Verde! ¡Vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, que la última! ¡Muchamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco! ¡No se os... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está! ¡Vamos, vamos! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Tengo la apertura! ¡Está abajo! ¡Vamos, Arti! ¡Vamos, Arti! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y se termina! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡En照 Bronco! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! 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 ¡Puera! ¡Ven Rigo! ¡Vamos Manabutra! ¡Vamos! Vamos a ir a vamos, eh. 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 Vamos a ir a vamos. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.